bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traemos una figura de la compañía star wars en su línea de star wars eventos colección la figura de hoy pertenece al live action de azoka como pueden ver es el droide hk 87 el droide asesino y dice entre paréntesis arcana que viene siendo el planeta en donde se enfrenta a azokatana es una figura que realmente tenía muchas ganas de tener me gusta mucho la estética de él de la figura o de el personaje no pueden ver de el lado derecho tenemos una imagen referencial de la figura en su versión de live action el antiguo logotipo de kenneth y en la parte posterior tenemos una leve biografía de el personaje así como el logotipo de la vintage colección y nos dice que esta es la bc 330 realmente esta figura la quería tener me gustó mucho la primera versión del droide hk 87 en donde podemos ver de que es básicamente el mismo droide repintado con algunas diferencias obviamente en torno a lo que vendría siendo la figura en cuanto a el personaje si nos acercamos nos damos cuenta de que el personaje tiene más detalles en el pecho en su imagen referencial incluso en el contado en el costado mientras que la figura en su pecho fíjense que no tiene los mismos detalles pintados así que ya por ahí comenzamos bastante mal de lo que vendría siendo el control de calidad de hasbro o digamos la aplicación de pintura que no es tan aceptada como lo que vendría siendo la figura de el personaje así que realmente bastante contento yo tengo que decir que esta versión me gustó mucho creo que es uno de los droides modernos que más me ha gustado y realmente bastante contento de tener su otra versión como aparece en la serie ya tenemos la figura fuera de su empaque la figura trae dos accesorios que andré haciendo la capa y la lanza a diferencia de la primera versión que es el droide hk 47 que venía con su blaster esta figura por alguna razón hasbro decidió no incluir ningún tipo de arma a pesar de que la figura tiene la base para el blaster al igual que la versión anterior de la hk 47 como pueden ver esta figura lamentando lo mucho hasbro decidió quitarle un accesorio así que realmente por ahí ya es bastante decepcionante que hasbro no le haya incluido el blaster a esta figura cuando en la batalla contra azúcar podemos ver de que los droides tienen las lanzas así como unos blaster así que ya por ahí comenzamos bastante más la figura tiene una lanza que es la que utiliza para enfrentarse a azúcar es exactamente igual a la de la figura anterior ninguna variación ahí realmente me hubiese gustado que incluyeran algún tipo de electricidad como se puede ver en el blaster ya que si no colocaron el blaster al menos haberse tomado ese detalle que realmente no hicieron el otro accesorio que podemos contar es la capa que se puede quitar como pueden ver sin necesidad de quitar la cabeza y es y es una capa de tela completamente normal sin ningún tipo de alambre o de digamos articulación realmente la figura se ve bastante bien con su capa creo que este es uno de los aspectos que más me gusta me gustaría que sacaran la versión de el capítulo de el mandalorian que son los droides hk que tiene morgan que tienen unas telas al alrededor de su cuerpo y creo que sería también interesante tener esa variación en ese capítulo de el mandalorian morgan tiene dos de estos droides la figura tiene muy buena articulación que ya la vamos a ver más adelante y vamos a aprovechar para hacer una comparación con su versión anterior de lo que vendrían siendo los detalles como pueden ver la primera versión en color rojo tiene más detalles de pintura en el pecho que esta figura no tiene voy a proceder a quitar la capa para que la comparación sea un poquito mejor y puedan ver realmente las variaciones de la pintura fíjense que la primera versión tiene un color mucho más metalizado en las hombreras y en el pecho algo que hicieron muy bien con esta figura es el visor rojo que tiene en su rostro o en su cabeza que realmente si se logra apreciar a diferencia de este que debieron haber utilizado otro tipo de color rojo para que resaltara y no fue así en cuanto a la cara ahí están los detalles obviamente este resalta un poco más al tener negro y plateado luego vienen los detalles en el pecho que el de la primera versión están mucho mejor logrados mientras que está tan lastimosamente le faltan estas partes pintadas en la parte posterior podemos ver que éste tiene un desgaste en el hombro como diría el blaster que simula supongo yo cada vez que lo utiliza y luego ven las variaciones de la pintura a lo largo es básicamente la misma figura en un repaint que tiene sentido ya que son droides digamos similares en donde lo que realmente lo que los cambia es su color de pintura vamos a dar paso a hablar de la articulación los hombros como pueden ver tienen un excelente rango para abrir las hombreras son de un plástico bastante moldeable así que no tienen ningún problema la figura en subir o bajar sus brazos tienen joints de codos que quedaría de esta manera luego tenemos en las muñecas articulación que va de un lado a otro mientras que ésta déjame ver cómo es es la clásica de el arma de disparo las piernas podemos pueden estirar hasta esta posición el split no es posible debido a cómo está articulado perdón cómo está esculpido las piernas y la pose de rodillas es bastante sencillo luego tenemos articulación de tobillos que se ve como lo pueden ver y gira y le da ese rango de articulación extra a la figura para poseer luego en el torso gira a los lados y tiene un leve movimiento de atrás hacia adelante la cabeza puede ver un poco hacia arriba y hacia abajo no mucho y gira 360 grados así que realmente en cuanto a articulación está muy bien logrado y en una comparación con otras figuras vamos a colocar a azúcar chano para que tengan una idea de cómo se ven como pueden ver las dos figuras son del mismo tamaño y por otro lado tenemos a un magna guard de el tripac de la serie que no vi como se dan cuenta la figura del magna guard es un poco más alta que la figura del droide de azúcar levemente pero si es un poco más alto así que solamente quería mencionarles esa comparación de figuras y aquí tenemos la figura en una pose dinámica si les gustó esta revisión no olviden dejar su comentario compartir el contenido suscribirse